Bueno chicos, antes de que empiece el vídeo quería comentaros unas cosillas La primera es lo de siempre que tenéis abajo en la descripción Juego Baratos a través de G2A Si queréis comprar alguno, pues ahí tenéis el enlace Lo siguiente que os quería comentar es que me dijisteis en el anterior vídeo de Slitherio Que se veía raro, como si jugaseis en el móvil Es que lo puse en Faster Rendering porque como me han hablado de que este juego da lagazos Y vais a ver en este vídeo el lagazo que me da Pues lo puse así para probar Pero bueno, a partir del próximo os prometo que lo pondré con gráficos Bueno, pero a ver, tampoco es tan importante en mi opinión Y lo último que os quería comentar es que estos cascos están vivos de milagro O sea, no sé si se aprecia pero tienen celo puesto aquí O sea, y vais a ver ahora mismo porque si veis el vídeo entero lo sabréis Así que ya no os entretengo más Os dejo con el videíto ¡Ay, qué pasa chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo lagueado de Slitherio Estamos con Javo y con Timba ¡Ay, qué pasa chavales! Un nuevo vídeo lagueado Porque es que justo se me ha lagueado Vamos a ver si conseguimos entrar al top Y no me cabreo Porque madre mía, tío Eso no creo que lo consigan Hombre, entrar al top La primera vez que jugué lo conseguí Porque ahora no puede ser Lo de no cabrearte Ah, lo de no cabrearme no, es seguro que me voy a cabrear ¡Toma, pringao! ¡Joder, macho! Creo que ha muerto el Adihax ¡Toma! ¡Vamos! Es pa' que te rimo ¡Ah, mamá! ¡No! El morado es un cabrón, eh ¡Está la cosa tensa! Vale Está la cosa... Tío, está gordo, eh ¿Toma, pringao? ¡Hostia! Todo para mí, todo para mí Mátalos, mátalos a estos, mátalos ¡Quita, quita, quita! Te los encierro, te los encierro ¡Enciérramelo! ¡Su coda de culo se hace con el poder! ¡Vamos! ¡No tengo masa suficiente! ¡Hijo de puta! ¡El verde! ¡Toma, cabrón! El verde es que está todo loco, eh ¡Corre, corre! ¡Encierra este! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Te lo estoy poniendo a huevo! ¡No! ¿Qué haces? ¡Encierra, tío! ¡Toma! ¡Esto es mío! ¡Quita! ¡Morra piñera! ¡Morra piñera! ¡Puta, jago! ¡Eres muy tonto! Y que quita, quita ya lo digo a la cabeza ¡Toma, rápido! ¿Cómo vais? Yo en el medio estoy La cruceta Yo tengo 2.600 ¿Pero tú cómo te llamas y de qué color eres, Timba? ¡Chuko de culo! Yo tengo 3.100 Soy más grande que tú Yo tengo 10 cosas ricas ¡Toma! ¡Toma! ¡No, no, no, no! ¡Me cago en todo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Fuego, chaval! ¡A mí para mi prima! ¡Que está muy rico! Estoy en el este, chavales! ¡Toma, pringao! ¡Que me la quería liar, eh! Yo estoy con Jesús El vietnamita Jesús el vietnamita Me va Vale, el cabeza, el ojete Estoy viendo el ojete ¿A qué ojete? El verde ¿En serio? Sí, que el you no sé qué live Y a Jorge que me quieren cerrar Jorge Madre mía, está aquí el segundo, Javo El verde Gigante Es el que Te veo, te veo, Javo ¿Dónde estáis? Abajo de ti, abajo de ti Estoy abajo del verde ese que no me deja pasar No puedo girar, no puedo girar Cuidado, cuidado, cuidado Que encierro a este, encierro a este Que no puedo, que me van a encerrar a mí Oh, Dios Estoy jodido, estoy jodido, estoy jodidísimo Está chingado Oh ¿Qué has hecho? Come, 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 come Voy, voy, voy Pues si te lo llevas tú todo Ya lo sé Me estaba alentando a mí mismo Y el morado este, ¿quién es? Hostia, que mal ha sonado eso de come, come, tío De fa, de fa, no me encierres Estoy con Semensky Yo también Yo también Vamos a cerrarle Encerrar al verde, al verde Encerrar al verde Oh, oh, oh Comer, comer No puedo, no puedo entrar Estás tú Tío, me cago en tu prima la cosa Tío, me cago en tu prima, chaval ¿Qué ha pasado? Tío, que no le he hecho aposta, te lo juro Es que es para matarlo Para matarlo Uff, como me la ha jugado Me la estoy jugando, me la estoy jugando mucho Voy a morir aquí, javo Voy a morir No, tío, no, sube, sube Uy, huye, huye, huye Amigas, o que estoy aquí con uno Que te lo voy a dar de comer Sí, qué buena, qué buena, qué buena Mira, mira, mira Soy yo Corre, corre ¿Le tienes encerrado? Sí, tío, lo tengo encerraísimo Cuidado, cuidado Tápale, quítale, quítale Que no me encierre, que no me encierre Voy, voy, voy a intentarlo Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Hostia, qué buena Este es el que va segundo Hijo de la gran puta Sí, sí, es el segundo Cuidado que te la puede liar Uy, 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 uy No, no, no Me he comido al de dentro, tú Ya, ya, ya Pero te la vas a jugar Como te lías a comerle Sigue, sigue por ahí, el verde El gigante No, está aquí, está aquí Está aquí jodiendo Te la quiere liar, eh Te la quiere liar Me la quiere liar, pero muchísimo, además Muy mal, eh Uh, uh, no Laja, laja ahora no ¡Oh! ¡Oh! ¡Me lo he caído! ¿En serio? ¡Vamos, vamos! ¡Qué rico! ¡Me come, come! ¡No, no! ¡Uy! Que soy yo, hijo de puta Que esto me lo he currado yo No me lo puedo creer, tío No he comido nada, tío De la mató yo Sube, 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 sube No, arriba un poco Si te veo, si te veo Sube, sube No, hostia, hostia, hostia Tú, cuidado, cuidado Que no me cierre el azul Que no me cierre el azul Quítale, quítale Voy, voy, voy ¡Toma, prindao! ¡Qué buena! ¡Qué buena, hostia! ¡Puta, qué buena, chaval! Vamos, vamos, vamos Que me forro Vamos ¡Qué buena, pero no cierres! ¡Toma! Cuidao Cuidao, cuidado, 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 cuidado Cuidao, cuidado, cuidado, cuidado Mamón, no, mamón Tengo 10 puntos ¿Qué me vas a comer? ¡Mario, un pajote en el top! ¡Vamos, chicos! ¡Estamos en el top! ¡Sí, señor! ¡Coño, voy al primero! ¡Voy al primero! ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que me hincho, que me hincho! Que me quieren cerrar Cuidado con esto ¡El sexto! Date la vuelta, date la vuelta, date la vuelta No, 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 que quiero comer Pero, tío, ayúdame ¡Me encierran, me encierran! ¡Toma! ¡El quinto, javo! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Madre, madre, madre! ¡Cómo me como aquella gente, chaval! Ese le tienes, ¿no? Estás intentando hacer lo que yo creo que vas a hacer, ¿no? No, no, no ¿Cómo que no? ¡Que no, coño! ¡Que no te voy a encierrar! ¡No! ¿Qué? ¡Has muerto! Para mí, para mí los puntos dejados ¿Qué has hecho? ¿Me he hecho qué, tío? ¿Cómo es tan pringado? No me lo puedo creer, tío Ayudarme ahora, que soy pequeño, tío Joder, que a mí no me ayuda nadie ¡No! Casi me he suicido, tío Javo, tío ¡Eres un cabrón! ¡Gira, gira, gira! ¡Pero que me estás encerrando! ¡Pero déjame adelantarte! ¡Que no! ¡Que voy a por ese! ¡Que voy a por ese, imbécil! ¡Ah! ¡Uy! Me querías encerrar, cacho cabrón ¡El tercero, Javo! ¡El tercero! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¿Te estás encerrando al rojo? Eso parece ¿Estás en el top? ¡No! ¡Oh, lefa! ¡Te cojo tus cosas! ¡Coge mi lefa! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Javo, mira! ¡Mira dónde estoy! ¡Estoy el segundo! ¡Estoy el punto segundo! ¡Estoy el punto segundo, chaval! ¡Como te maten, chaval! ¡Como me maten! ¡Ay, mi teclado! ¡El primero! ¡El primero! ¡Vamos! ¡Top 1! ¡Chavales! ¡Top 1! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡Hombre, lefa! ¿Qué tal? ¡Top 1! ¡Sí, señor! ¡He triunfado en la vida! ¡No, no, no! ¡No giles! ¡No giles! ¡No giles! ¡No giles! ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Salve ahí! ¡Salve ahí! ¡Qué salvada, chaval! ¡A por el verde! ¡A por el verde! ¡No! ¡LAGASO! ¡LAGASO! ¡Oh, a tomar por culo! ¡No! 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 Suscríbete ya que te va a gustar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video